Gracias Señor, yo soy un milagro, un milagro de Dios Yo soy un milagro, un milagro de Dios ¿Cuántos están agradecidos? ¿Cuántos son un milagro de Jesús? ¿Cuántos creen que son salvos? ¿Sanos libres? ¿Cuántos pueden saltar? ¿Cuántos pueden gritar billos de júbilo? ¿Cuántos pueden dar una vuelta? A ver, cantemos una vez más ese cantito Gracias Señor, levanten sus manos a ver Ya no vengan saltando, saltando Si están agradecidos, vamos a saltar, que así va toda otra vez Quiero ver saltando a ese pueblo dichoso, a ese pueblo bendecido, a ese pueblo agradecido Vamos a saltar, a ver, batiendo las manos así A ese pueblo bendecido, saltando con esa dicha del Espíritu Santo Gracias Señor, y todos cantando Gracias, gracias Señor Vamos, una vez más Gracias, gracias Señor ¡Aleluya! Gracias, gracias Señor Yo soy un dinagro, dinagro lindo Yo soy un dinagro, dinagro lindo Vivo agradecido Vivo agradecido Por la obra que hiciste ¡Sí Señor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Bete, bend offen! ¡Bete, bend iba! ¡Bete, bend Content ¡Bete, bendito Certificio en el final delafferty Por supuesto no se vaya a su confusedpas En la LOTBA3 Caracol , Canterra ? Necesitamos campos 煎as de Cisú Gracias, gracias Señor Yo soy un milagro, un milagro de amor Yo soy un milagro, un milagro de amor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Yo soy un milagro, un milagro de amor Yo soy un milagro, un milagro de amor Un milagro de amor, un milagro de amor Un milagro de amor, un milagro de amor Un milagro de amor, un milagro de amor Yo soy un milagro de amor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Un milagro de amor Yo soy un milagro, un milagro de amor Yo soy un milagro, un milagro de amor Yo soy un milagro de amor Un milagro de amor A ver, tómense de las manos todos Agárrense de las manos Somos una familia Somos un ejército Somos soldados valientes de Cristo Somos un pueblo rescatado Para vencer Agárrense de las manos Todos Todos La feña fue la feña de la visita Y al túno está Y Y usted va a la feña de la visita Dale gracias a Dios por tu familia Dale gracias a Dios por tu pareja Dale gracias a Dios por tus hijos Dale gracias a Dios por todos los problemas que has pasado Dale gracias a Dios por los problemas que has vencido Dale gracias a Dios por los momentos difíciles Por los momentos en general Dale gracias a Dios Gracias Señor Gracias por tus hijos Gracias por tu iglesia Gracias por los pastores Gracias por lesen Gracias por las cosas Gracias por las cosas Gracias por las cosas Gracias Señor Gracias Gracias Señor Gracias Israel Soy un gran Un milagro de amor Solo te vas Mirándote Gracias Señor Gracias Señor hermano Gracias Señor Gracias por el hijo que no has deseado De dejar Pero ahora se ha convertido En un gran hijo Gloria a Dios Dígale gracias Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias por el mando de el avivamiento Por los milagros que has hecho Por las malditas que has hecho Padre Gracias por este día tan especial Gracias Muchas gracias Gracias Señor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro Un milagro de tu amor Yo soy un milagro, un milagro de tu amor. Levante bien aquí nuestras manos. Es un milagro, es un milagro que viene el Espíritu Santo. Es un milagro que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones. Es un milagro, así levanta las manos. Van a gritar, Espíritu Santo, tócame. Que Dios te viene, hermano. Que Dios te viene con su presencia. Van a gritar tan fuerte que fueran. Alzando nuestras manos. Voy a cortar tres. Para una. Para las dos. ¡Y a las tres! ¡Recibe! ¡Viene, Señor! ¡Gracias por ser Espíritu Santo! ¡Fuera, recibe, recibe, recibe! ¡Recibe, recibe, recibe, recibe! ¡Decibe, recibe, recibe! ¡PANS, MAN, MAN, MAN! ¡MÁs, MAN, MAN! ¡MÁs, MAN! ¡CUACIO, MUY MUY MUY! ¡CUACIO, MUY 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 MUY! ¡SUFIA! ¡PORQUE NEL SEÑOR! ¡CIENAS! ¡Decime, decime, decime! ¡Decime, decime, decime! ¡Mareluya! ¡Decime, hermano! ¡Gloria! ¡Los enfermos están sanando! ¡Los enfermos están sanando! ¡Mareluya! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Yo soy un milagro, un milagro en tu amor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Muchas gracias!